Primer foro. Países del Triángulo Norte contra el crimen organizado transnacional. El crimen organizado es una actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe de manera concreta para cometer uno o más delitos graves para obtener directa o indirectamente un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. En el año 2000, con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional, en conjunto los países que integran las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El crimen organizado ha evolucionado y ha trascendido de nuestras fronteras. Con el fin de contrarrestarlo de manera integral, el director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Nery Ramos, en coordinación con la Subdirección General de Investigación Criminal, decidieron implementar el primer foro Países del Triángulo Norte contra el Crimen Organizado Transnacional. El director Nery Ramos expresó que el crimen organizado representa una amenaza para las sociedades centroamericanas. Asimismo, que la única manera de enfrentar este flagelo es unificando esfuerzos enfocados a erradicar este mal. Exhorta a las autoridades de los países hermanos de El Salvador y Honduras a estar unidos en el combate a este mal y a generar líneas de trabajo por medio de las conclusiones del foro, para así combatir de manera infalible y frontal todos los desafíos que representan las organizaciones criminales en el combate al tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas de fuego, el tráfico ilícito de personas, la evolución criminal de las pandillas y en la identificación y recuperación de vehículos. De ahí la importancia del primer foro de países del Triángulo Norte contra el Crimen Organizado Transnacional, el cual permitirá compartir experiencias e información que conlleve a minimizar estos ilícitos. El director Nery Ramos les da la bienvenida y espera que su estadía sea inolvidable y que las temáticas que se aborden en el foro sean de utilidad para todos. El Subdirector General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, tuvo a su cargo la organización del primer foro Países del Triángulo Norte contra el Crimen Organizado Transnacional. Para explicar más a fondo la relevancia del evento, el señor Subdirector nos amplía. Sean bienvenidos hermanos de la Policía Nacional Civil de El Salvador y Policía Nacional de Honduras, como también Delegación de Testigos de Honor de la Policía de Colombia a este primer foro del Triángulo Norte contra el Crimen Organizado Transnacional, en donde esperamos compartir experiencias, conocimientos y trazar la ruta estratégica para combatir el crimen organizado internacional que amenaza la región centroamericana y juntos poder superar cualquier desafío en el 2018. Hoy Guatemala es sede del primer foro del Triángulo Norte contra el Crimen Organizado Transnacional, para que en conjunto, en una visión estratégica, las Policías Nacionales Civiles de Honduras, El Salvador y Guatemala compartan en meses de trabajo las experiencias, las metodologías y sobre todo las amenazas de los fenómenos criminales y en conjunto compartir una ruta estratégica para poder dar un abordaje integral para entonces poder superar cualquier amenaza o fenómeno criminal que pueda amenazar a la región centroamericana. La división especializada en investigación criminal de la Policía Nacional Civil es la encargada de coordinar a nivel nacional todas las actividades investigativas en temas criminales que realiza la institución. El jefe de la DEIC nos habla al respecto. La DEIC está integrada por secciones, oficinas y departamentos de investigación. Por decir algunas, contamos con el Departamento de Delitos Patrimoniales, Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida, el Departamento de Antisecuestros, Departamento contra el Cibercrimen, Departamento contra delitos sexuales, en la cual desarrollamos investigación estratégica en coordinación con el Ministerio Público. De esta forma, contrarrestamos los diferentes fenómenos criminales que afectan al territorio nacional y asimismo contribuimos para mantener la paz y la armonía en nuestro país. Participamos en lo que es el Plan Impacto que integran los países centroamericanos, principalmente El Salvador y Honduras, donde se desarrollan actividades de evaluación de resultados, metodologías de investigación y evaluación para poder contrarrestar el fenómeno criminal que afecta a esta región. Otro de los delitos que trasciende fronteras es el cibercrimen, que son todas las acciones cometidas por personas que se valen de herramientas electrónicas para cometer actos reñidos con la ley. Pueden ser muy diversos como distribución de droga, reclutamiento de personas para grupos criminales, estafas, fraudes y pornografía infantil, entre otros. En Guatemala no existe una legislación para este tipo de delito. Sin embargo, la sección de cibercrimen de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil trabaja todos los días para brindar un servicio profesional a la sociedad guatemalteca, haciendo enlaces con distintas fiscalías y perseguir los ilícitos. En esta unidad podemos hacer mención que investigamos todos aquellos delitos que hacen uso de las nuevas tecnologías de la información para la comisión de un delito o ya sea que estos delitos tengan como fin principal el dañar o perjudicar o robar información de un sistema informático. Algo que tiene mucha relevancia es la capacidad de coordinación que hemos desarrollado con los países hermanos de Centroamérica y distintas partes del mundo. La sección de investigación de delitos informáticos de la división especializada en investigación criminal tiene tres ejes principales. Uno de ellos es la investigación de los delitos que se llevan a cabo a través de las nuevas tecnologías de información. El segundo es la judicialización de este tipo de casos y el tercer eje y muy principal es la prevención de este tipo de hechos en las nuevas tecnologías. Para este fin tenemos una sala de monitoreo constante. Este monitoreo se lleva a cabo de las distintas redes sociales, las distintas plataformas de internet y pues a través de este monitoreo podemos obtener mucha información de algunos usuarios que estén cometiendo algún tipo de ilícito. Una de las secciones que realiza mayor cantidad de coordinaciones a nivel internacional es Interpol Guatemala, encargada de facilitar la cooperación policial transfronteriza, apoyando a las autoridades que tienen como fin prevenir y combatir la delincuencia internacional. También tienen a su cargo la localización, detección y entrega de fugitivos internacionales a sus países de origen. Asimismo la coordinación para la detección de guatemaltecos en otros países para que enfrenten la justicia. Con este tipo de acciones es como la Policía Nacional Civil de Guatemala busca que los países del Triángulo Norte encuentren una manera frontal e integral para contrarrestar las acciones países del crimen organizado transnacional. Primer foro. Países del Triángulo Norte contra el crimen organizado transnacional.